Bien, actualmente se encuentra con prisión domiciliaria el chofer del camión. En el momento de la detención entendí que era un hecho también de gravedad, en virtud de que por el estado de cosas, lo que observé al momento de llegar, es decir, una oscuridad total, que se estaban volcando recibos, no en el campo de alabasto, sino en un camino anterior, donde había muchos chicos jugando, donde los vecinos me manifiestan de que había chicos niños colgados del camión y el camionero seguía trabajando. Si bien también manifestaron que esto ocurre habitualmente, entiendo que la habitualidad no convierte en un acto prudente el de trabajar con niños en un camión de semejante porte por un chofer que se considera un conductor profesional, por la ley, una persona que tiene que tener más responsabilidad que cualquier otro chofer, cualquier otro conductor, porque está manejando un vehículo de mucho mayor porte y de mayor importancia. En ese contexto donde no se veía nada, donde había niños ahí alrededor, entiendo que la imprudencia fue mayúscula. Y luego se solicitó la prisión domiciliaria, entendiendo que era la medida menos gravosa para poder concluir con la investigación, es decir, para poder entrevistar a otros camioneros que estaban trabajando ahí, que son compañeros del imputado y que con él en libertad entiendo que puede influir, puede decirle que declare de tal o cual sentido. Y por eso entendimos, porque así lo dispuso también el juez de garantía, que la medida menos lesiva para asegurar el avance de la investigación era una prisión domiciliaria. O sea, no fue un accidente, digamos, fue un concurso de imprudencias que terminan en esta cuestión. Claro, para considerar un accidente, un accidente es aquel acontecimiento lesivo o dañoso que se produce sin violar ninguna norma de cuidado. Es decir, si uno respeta todas las normas de la actividad que está desarrollando y aún así se provoca un resultado lesivo o no deseado, es un accidente. Ahora, si uno no cumple con las normas de cuidado y provoca un resultado lesivo o dañoso, ya estamos ante una conducta imprudente. Es decir, no haber previsto, no haber actuado conforme a las normas. ¿Cierto?